Fundación Mafre ha entregado su sexto Premio Internacional de Seguros, Julio Castelo Matrán, que este año ha recaído sobre Camilo Pieschacón Velasco. Su trabajo, riesgo sistémico y actividad aseguradora es el primero que se realiza sobre esta materia en España. El objetivo del Premio Julio Castelo Matrán es premiar trabajos científicos, novedosos, inéditos, que versen sobre cualquiera de las facetas del seguro, sean técnicas, jurídicas o económicas. El estudio analiza la incidencia del riesgo sistémico en el sector asegurador, haciendo especial hincapié en su evolución durante la crisis en los años 2008-2011. Estoy muy contento, es un orgullo, es de los mejores premios que sobre seguros existen en el mundo. El Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán nació en 2001, con motivo de la jubilación del entonces presidente del sistema Mafre y de Mafre Mutualidad. El objetivo del mismo es premiar cada dos años trabajos científicos inéditos relacionados con el seguro y el riesgo. Esto ya no está muy claro en los órganos, no de gobierno, sino supervisores en la Unión Europea, que el seguro no contribuye al riesgo sistémico, que es una estructura de negocio, un modelo de negocio totalmente diferente al bancario, totalmente diferente. El acto, presidido por Alberto Manzano, presidente de Fundación Mafre, ha contado además con la participación de Filomeno Mirab, vicepresidente de Fundación Mafre, Andrés Jiménez, presidente del Instituto de Ciencias del Seguro, además, por supuesto, del ganador del premio, y de Orlando Sardi, embajador de Colombia en España.